Palma Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sin promesas te quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Quedaron las palmas A ver con Anita y con Silve Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas te quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la esta pagando Que paso con el que dijo que te amaba Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo se que esto a ti te esta causando dolor Espero que te sientas lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas te quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Tus promesas te quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Un aplauso para Anitta y para Silvia Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!